¿Qué es el cañón del sumidero? Bueno, pues ya estamos en Chiapas, en Tuxla Gutiérrez, estamos en una parte del cañón del sumidero. Estamos empezando la aventura. Lo que queremos es pasar el cañón del sumidero por dentro, eso nunca nadie lo ha hecho. Volando por dentro del cañón, entre las paredes, debe ser impresionante. Y para eso nos estamos preparando muy bien, debido a que conlleva algunos riesgos. Y lo que estamos haciendo es buscar puntos de aterrizaje. También estamos buscando un punto de despegue que nos permita llegar con comodidad y despegar con comodidad. El despegue, como tenemos que salir muy tempranito para que no haya turbulencia y no haya viento, tiene que ser muy temprano, entre 6 de la mañana y 8 y media, 9 de la mañana. Esa hora tendría que ser el despegue, con salida frontal. Entonces, estamos buscando un lugar donde aterrizar con buena seguridad. Aquí hay mucha vegetación y no hay muchos lugares. Y nos estamos preparando también para el trayecto. Contratamos una lancha que nos va a estar siguiendo todo el recorrido. Vamos a ir con nuestros Power Float, sistemas de flotación para nuestros motores. También vamos a tener otros nosotros, personales. El Power Float, en caso de que haya un acuatizaje, se dispara automáticamente. Y el que llevamos nosotros, una vez que estemos en el agua, en un caso que sea así, salimos del motor e inflamos el que tenemos personal. Además, vamos a ir todos comunicados, tanto en tierra, con apoyo en tierra, con apoyo en lancha, con los otros pilotos. Y bueno, vean este espectáculo tan hermoso que es este lugar del cañón del sumidero Chiapas. Nosotros vamos a llegar por esta, la embocadura del cañón. Esta es la salida para nosotros si salimos de Chapa de Corzo. El viento, como vemos, viene de lo que es la presa. Entonces, si tendríamos el viento enfrentado para lo que es el muelle, el embarcadero, podríamos enfrentar el viento. Ahí se ve cómo acuesta el humo. ¿Y aterrizar acá? Aquí no, yo aquí lo veo complicado. Mira nada más la cantidad de piedras que hay abajo. Está difícil. Y esto pues no lo vamos a quitar en un día, esto está bastante alto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!